¿Qué pasa con Francisco Lumermann? Estoy esperando a Francisco Lumermann. Quedamos en juntarnos a comer acá, en Sheldon, en la Placita Serrano. Vamos a hablar un poco de una peli que vi que se llama El Movimiento. ¿Sabes qué? Me parece que lo quería con leche y café. ¿No lo dije cortado? Muy difícil laburar así. Está bueno alguna vez ver una peli que se salga totalmente de los cánones de lo que uno está acostumbrado a ver y más siendo una peli nacional. Bueno, pará. No importa. ¿Cuál es tu cánone? Me dedico mucho a la comedia romántica, a veces algún drama. Me gusta mucho el drama. Y lo que más miro en las películas es si me gustan las actuaciones o no. Hay películas que te llaman la atención porque no las puedes ubicar en ningún lado. Y el movimiento pasa un poco esto. Y tiene otro tema que a mí me fascina que tiene que ver con la política. Contextualizada en 1835, pero que no tiene una carga de contexto muy fuerte. Entonces, lo que uno ve es argentinos, su pasión y su manera de relacionarse con la política y con lo ideológico. Estas son películas de influenciación coreana. Sí. ¿Por qué Corea puso plata en esta película? Primera pregunta, que no le vamos a hacer a Francisco. Segunda pregunta, ¿qué tiene que ver un coreano con la peste? No, no tengo idea. De lo de Corea no sé nada. ¿Viste alguna vez alguna película china, coreana o algo? Fue un problema en mi matrimonio. Sí, todo lo que sea cine coreano, chino, iraní, un viejo, un perro, un camino, una manzana, un niño corriendo. Iba por el lado de él y por el mío estábamos más con el producto un poco más redondito que me mantuviera despierta sobre todo porque desde que soy madre yo me duermo antes de los títulos. El movimiento te voy a decir que siendo en blanco y negro, en 1935 y un montón de cosas me mantuvo muy despierta. ¿Algún chiste, alguna cosa que necesitas hacer con el movimiento? Una de las propuestas que yo tenía es que cada vez que yo digo la palabra movimiento, escriban movimiento, ¿entendés? Movimiento, 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 hasta que la pantalla quede tapada de movimiento, incluso que el movimiento de la gráfica se mueva. Esto está todo en manos de la edición, chicos. Yo le quiero mandar un beso enorme a la persona que tenga que editar esto. Le van a tener que poner gráfica, fuegos artificiales. ¿Podemos sumarle algo de sexualidad o algo que levante un poco? Un movimiento sexy. Chicos, nos está tapando el agua y no nos estamos dando cuenta. Corte. La hora.